buenos días ingenieros del drone el día de hoy vamos a hacer el vídeo digamos como en tres secciones esta primera sección es un poquito de video blog en lo que llegamos al área donde vamos a aplicar después vamos a ver en campo pues como se mapea también un poquito de aplicación y al final tendríamos ya un poquito de una sección más técnica unos cinco minutos en un pizarro donde veríamos ya los detalles específicos del mapeo porque mientras estamos grabando con el teléfono y el control no puede ser muy claro y aparte mucho ruido entonces creo que es mejor dividirlo así entonces empezando ahorita les platico estamos en guanajuato guanajuato méxico al día de hoy es 13 de junio está apenas por comenzar la temporada de lluvias como pueden ver el terreno está mojado estamos pasando un canal y aquí en guanajuato lo que principalmente está sembrando es maíz y es donde vamos a aplicar el día de hoy vamos vamos a aplicar dos tablas una de tres hectáreas dos y medio me parece y la otra como de cinco hectáreas en total serían ocho hectáreas yo estoy en un tiempo aproximado de una hora una hora diez minutos el terreno ya está mapeado pero aún así aquí les vamos a mostrar cómo cómo fueron los primeros pasos para mapear prácticamente tenemos aquí la caja de la camioneta y ya la caja de la camioneta con los elementos el tinaco el drone las baterías el generador y pues bueno estábamos pensando hacer el mapeo pero está demasiado mojado no pudimos ir al área que queremos pero lo hicimos en otra área otra tabla que le llamamos ingenieros el día de hoy antes de empezar las aplicaciones es recomendable utilizar un anemómetro como pueden ver nos mide la velocidad del aire este caso tenemos una velocidad de en algunos casos 0 dependiendo la dirección 2 metros sobre segundo pero no no es significativa recuerden que como es aspersión con mucho aire corremos el riesgo de llevar el producto al a la tabla contigua y eso arruinaría si estamos aplicando un agroquímico que dañe la planta entonces siempre es bueno traer este nada para verificar la velocidad del aire y también su dirección también nos marca la temperatura estamos a 21 grados como podemos ver no hay ningún aire un viento puede escuchar posteriormente empezó a hacer más más viento se marca en metros sobre segundos son kilómetros por hora como como guste realmente era un promedio de 8 kilómetros por hora el viento máximo entonces mientras esté menos de 10 kilómetros por hora está bien para para hacer la aplicación bueno amigos aquí les quería mostrar que en el vídeo pasado no no lo hice como es realmente paso a paso el proceso para la fumigación aclarando que para este vídeo lo hicimos con agua entonces faltaría agregar el proceso de preparación del agroquímico ya saben son soluciones diluidas entonces también tenemos que considerar ese tiempo nosotros simplemente lo estamos haciendo con agua en vídeos pasados habíamos visto cómo digamos preparar el dron entonces ya saben es un proceso sencillo yo creo que en un par de minutos entre dos personas estaría listo lo que es dejar el dron con las hélices y la posición correcta y pues bueno esto es lo quise hacer para para mostrarles bien bien paso a paso y como es entre dos personas en otro punto importante aquí es que ya como compramos uno que sea matambo plas costó alrededor de mil pesos mexicanos que serían 50 dólares aproximadamente y ahí vamos a transportar el agua como podemos ver estamos abriendo las hélices y ahorita les muestro el tambo plas aquí está el tambo plas se viene con su con su llave le conectamos hay una manguera no pudimos apretar bien por eso hay una pequeña fuga pero bueno eso se puede arreglar con otro tipo de de conector y aquí podemos ver cómo cómo sale el agua y así es más fácil para nosotros hacer el llenado también al generador le recomendable amigos traer un extinguidor y su garrafa con gasolina para cualquier recarga y obviamente el generador lleno aquí estamos listos para aplicar lo que es el agua estamos aplicando 15 litros por hectárea en esta ocasión entonces llenamos el tanque alrededor de unos 18 litros y estamos dejando las baterías al 50 por ciento o 40 por ciento dependiendo entonces está está ahí tratando de compensar lo que es la el flujo de aspersión de 15 litros por el área por hectárea perdón y pues qué tanto le dejamos la batería porque si se la dejamos más pues se va a acabar más de 15 litros en la aplicación como hacemos 1.2 hectáreas estamos en como 18 19 litros pero bueno las baterías se quedan muy muy bajas estamos ya listos para para despegar y podemos ver el fondo ahí se alcanza a ver el drone haciendo la aplicación amigos y pues bueno para terminar les quería mostrar cómo está configurada nuestro carga en nuestro cargador nuestro generador y nuestro cargador de batería está 220 volts es un generador de 3 kilowatts y pues bueno está nuestro seteo de configuración de baterías amigos es muy importante que me dejen en sus comentarios para ver qué les pareció el vídeo va a ver otro vídeo adicional bueno dos más uno de el mapeo en campo y el otro en el mapeo técnico espero subirlos esta semana les agradecemos mucho gracias